A Valledupar llegó la campaña de salud denominada el Club de la Menopausia. Una ginecóloga nos explica en qué consiste. El Club de la Menopausia lo traemos por todo Colombia porque es algo que necesitábamos para las mujeres del día de hoy. Son mujeres berracas, echadas para adelante, pero que entran en una etapa de la vida con unos síntomas que pueden presentarse mucho antes de tener ausencia de la menstruación. ¿Qué es lo que queremos? Queremos fortalecerlas, empoderarlas porque tenemos que decirles que no se pueden acostumbrar a estos síntomas. Entonces son chicas que incluso desde los 40, 30 años pueden presentar unas molestias que no debe ser el día a día de ellas. Entonces el Club de la Menopausia está para liberarlas de estos tabú, para sacarlas de este proceso donde ellas tienen que saber que tienen un acompañamiento y con medicamentos sustitutivos que le pueden favorecer en toda esta etapa de la vida. ¿Tienen una programación, actividades aquí en la ciudad de Valledupar? Sí, estamos trabajando con varios grupos, con varias sociedades y no solo en Valledupar, en La Guajira, en Río Hacha, por todo nivel nacional. Somos varias ginecólogas que estamos trabajando en este grupo completamente. Bueno, hablando de la menopausia, ¿cuáles son esos síntomas y a partir de qué edad las mujeres comienzan a tenerla? Oye, súper excelente pregunta. El síntoma puede ser muy leve, puede iniciar con una caída del cabello, con uñas quebradizas, puede ser dolores de cabeza y puede ir extendiéndose a cambios de humor, cambios de ánimo, trastornos del sueño. O sea, son innumerables. Trastornos de la líbido, aunque también tenemos pacienticas que se nos aumentan, no solo tiene que decir que se disminuye la líbido. Pero puede presentarse uno, puede ir acompañado de otro, bochornos, calores o pueden ser todos a la vez. Cada paciente se individualiza. Entonces no te puedo decir que hay un síntoma único para cada paciente. Pueden ser generales. Lo que sí recalco todo el tiempo es que no podemos acostumbrarnos a vivir así. No debemos. Eso es un tabú que porque ya tú tienes cierta etapa de la vida, eso es normal. Entonces ya este club es para hacer cambiar, para que te empoderes y mejores todo lo que presentas. Importante definir menopausia porque no todo es los síntomas. Menopausia es cuando ya tú llevas un año sin menstruar. Pero tú puedes presentar síntomas, que es lo que queremos tratar antes de la menopausia, en la etapa del climaterio o como ustedes conocen como perimenopausia. Entonces lo puedes presentar mucho antes. Puede ser inicio de un dolor de cabeza, un cansancio. Y tú puedes ir a tu ginecólogo de confianza, te hace unos exámenes, te mira tus niveles hormonales como están y de acuerdo a eso se va decidiendo el manejo. Entonces tratar, tratar es indispensable, blindarte y protegerte para que tu próxima etapa de la vida cada día sea con mejor calidad. ¿Sabes qué es lo importante de esto? Que nosotras porque ya dejemos de embarazarnos no somos mujeres y no somos productivas. Tú te das cuenta que a cierta edad seguimos todavía trabajando, cuidando niños, encargándonos de otras labores. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que estos restos de años, que van a ser bastante, porque ya la vida de la mujer ha aumentado casi a los 85 años, sean con calidad de vida. Usted me habló de medicamentos sustitutivos. Háblenos un poco de esto. Bueno, te cuento. Ahorita a nivel nacional tenemos un excelente producto fácil de aplicar porque es un producto con spray. No hay que ingerir por si sufrimos del colon, de la gastritis, que son patologías que se acompañan en esta etapa de la vida. Y este es a base de estrógenos, de estradiol. Lo colocas aquí en el bracito, limpias, aplicas el producto, lo dejas secar una vez al día y has resuelto la mayoría de tus problemas. ¿Por qué? Porque es un producto muy idéntico a lo que tú producías naturalmente. Asequible, está dentro del plan básico de salud. Entonces, tenemos acceso a todo esto y muchas otras cositas que van acompañado de todos los que son la parte de medicamentos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.